¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Así, así muy positivo. Buenas tardes a todas las personas que nos ven, que ven estos videos, a todos los amigos que se toman su tiempito para ver estos videos. Muchísimas gracias. No es, no es este, otro propósito más que enviarles un saludo y compartir con ustedes algo de mucho interés, o que debería ser de interés, ¿verdad? El autoconocimiento. Vamos a llamarle así, el autoconocimiento. Porque yo he escuchado esa frase que muchas personas dicen, yo me conozco, yo sé lo que soy. ¿Sí? Pero yo siento como que esas frases son muy aprendidas, muy memorizadas, muy grabadas. Porque nos referimos a lo que conocemos, a la norma social que nos dicen la educación, la cultura, la convivencia. Pero yo me refiero al autoconocimiento y es el hecho mismo de interiorizarse, de interiorizarse, de conocerse la real y verdadera persona que somos. A través de el autoconocimiento. Sí, sí amigos, es una cosa un poco paradójica, un poco extraña, un poco confusa. Porque yo les he manifestado en otras ocasiones y es importante repetirlo para que lo vayamos conociendo y aprendiendo. mis estimados amigos, la sociedad, la cultura, la educación, el medio en que nos desenvolvemos nos mantienen muy ocupados y muy distraídos. El trabajo es una herramienta pesada. Digo pesada en el sentido de que parecería que de eso depende nuestra vida, del trabajo. Yo trabajo para ganarme la vida, decimos. ¿Sí? Es una frase muy trillada, muy común, muy frecuente, muy justificativa. Yo trabajo para ganarme la vida. Entonces, señores, esa es una condición de sobrevivencia social para pagar alquileres, vehículos, bienes, servicios, ropa, cosas, cosas que la misma sociedad te impone o te inculca. A través de la educación en sus diferentes niveles, ¿verdad? Escuelas, colegios, escuelas de diferentes costos económicos, de transporte, de alimentación, de cuestiones de que belleza, que cadenas, que aritos, que anillos, que lociones, que perfumes, que una cantidad de cosas que el sistema macroeconómico nos impone para una adecuada convivencia social, dicen. Pero esto solo es una introducción como para decirles cuántas cosas es así. Muchísimas más nos mantienen distraídos, muy distraídos. Si no, veamos las modas. Las modas en zapatos, las modas en ropa, las modas en maquillaje, las modas en cortes y tintes de cabello, las modas en joyería, en carteras, en cantidad de cosas que gastamos innecesariamente, digo, para alimentar nuestra vida. Nuestra autoestima no depende de esas cosas. El autoestima es capitalizarnos a nivel de desarrollar un mejor pensamiento justo, adecuado, conveniente, saludable. Nuestro pensamiento saludable. El autoestima, cuidarnos, amarnos, alimentarnos de esa energía que nuestro cerebro potencialmente nos provee, nos da, nos faculta. Sí, amigos, valga la ocasión para decirles que es un tema que ha de muy poco interés. Yo observo que muy poco cuidado le ponemos y muy poco interés le ponemos. Pero la autoestima es bien importantísimo. Es el pilar más potente, diría yo, que podemos desarrollar a través de nuestro cerebro para tener una mejor calidad de vida. Porque lo que buscamos es no vivir solamente, no existir solamente. Buscamos calidad de vida para hallar el sabor, el gusto, para hallar lo que es la vida en sí. Si no, si no, si no profundizamos en ese autoconocimiento del valor de la ira, cualquier cosa exterior, cualquier cosa exterior, nos, nos afecta, nos afecta. A veces nos afectan hasta cosas que nada que ver con nuestra vida. Nos afectan nuestras emociones. Nuestro autoconocimiento es muy profundo porque tiene muchos derivados, tiene muchos calificativos de cómo desarrollar nuestro pensamiento sano, saludable, conveniente a nuestro interés personal para mejorar nuestra autoestima. El autoconocimiento es importantísimo. Sí, en todos sus derivados, para mantener una buena relación, para mantener un estado óptimo, para mantener un estado anímico, para mantener un estado potencial, para mantener un estado anímico. Ver cuántas cosas positivas para poder capitalizar la vida. Porque muy poco cuidado le ponemos a eso. En realidad, socialmente, muy poco cuidado le ponemos a la vida en sí. Entonces, señores, cultivar el autoconocimiento, o esmerarse, o empeñarse, o interesarse por conocer nuestro interior a través del autoconocimiento y todos sus derivados que tienen muchos calificativos, que tenemos el desarrollo pensante para poder entender todo lo que complica o todo lo interesante que eso conlleva para capitalizar la vida. Porque, de fondo, el tema no es otra cosa más que conocer, valorar, en interpretar adecuadamente a lo que le llamamos vida. No tiene ninguna relación en particular con lo social. Todo viene de parte de Dios a nuestra creación, de la vida misma que Dios nos prohibió y que somos responsables de cuidarla. Dios nos dio la vida, pero no le estemos responsabilizando a Él del estilo de vida que llevamos, o que nos recomiende, o que nos auxilie, que nos... Es como un padre que deja una herencia a sus hijos. Vaya, ¿quién te dejó este manojo de dinero? Vaya, ¿vos qué haces con él? Si hace buen uso o no de esa herencia. O un padre que se sacrifica para darle estudios académicos a su hijo, o un estilo de vida socialmente estable. Pero si él lo echó a la deriva, es responsabilidad de él. Nosotros somos responsables, no responsabilicemos a otros de nuestros aciertos o desaciertos. Volvemos el ojo, capitalicemos nuestro desarrollo pensante, nuestros pensamientos adecuados, saludables y convenientes a nuestro propósito de vida. Enfocalicemos en eso, había que enfocarse, porque mi propósito de estas pláticas es eso, focalizarse a lo que nosotros le llamamos vida. Sí, que no sea una vida saludable, digamos, de acuerdo al tipo de alimentación, o medicamentos, o comida saludable, o qué sé yo, no me refiero a la alimentación física. Si no hay valor que tiene, como les dije en otros videos, el valor de la respiración, que es el espíritu de la vida. El día que se termina la respiración, ahí termina todo. Ahí termina todo. Y esa respiración la vamos a sentir agradable, plena, satisfactoria, dándole el valor que se merece, de acuerdo a una sana interpretación, a un adecuado uso de nuestro pensamiento, que no nos distraiga otras pasiones o otras circunstancias ajenas. Suena un poco complicado, pero no, no es complicado, es sumamente sencillo, esto no es académico, esto no es profesional. Habrán muchos profesionales, entiendo yo, en psicología, en neuropsicología, hay carreras, neuropsicología, psicología, infantil, o como le llamen, muchas profesiones académicamente preparadas para eso. Pero si no tenemos el alcance para ello, ni tampoco estar en una crisis para acudir a ese auxilio, podemos empezar con nuestras propias herramientas, con nuestra capacidad pensante, liberarnos de cuánto prejuicio, de cuánta mala enseñanza o mala educación. De acuerdo, porque observemos un poquito, cuántos factores de distracción socialmente existen, el periódico, revistas, la televisión, las festividades, los eventos, el carnaval, la aceleración de tal cosa, la aceleración del otro, cuántas, cuántas distracciones terriblemente hay. Y la dependencia del factor económico, para ver hacia dónde nos movemos. Sí, entonces, aterricemos en nosotros mismos, porque nosotros somos los que sentimos muchas veces un dolor de cabeza, un dolor de muela, la vista no falla, que no fallan los oídos, que no falla nuestro organismo. No, nosotros sentimos eso. Y muchas de esas cosas, muchas de esas cosas, ustedes lo saben, son emocionales. El estrés, uno de ellos, la gastritis, otro de ellos, y muchos más, que son meramente emocionales. Entonces, señores, la receta es, la receta es, démonos un tiempito para reflexionar, para meditar, para nosotros, cómo está nuestro armario interior. Tenemos un solo desorden interior, tenemos un solo desorden interior, ordenémonos interiormente, a través de nuestros sanos y adecuados pensamientos. Nosotros, limpiemos esta cabecita, hagamos buen uso de un adecuado autoconocimiento. No es materia ajena. No podemos decir, es que yo no puedo. ¿Cómo yo podría decir, es que yo no puedo pensar en mí? No. Sí, muchas personas lo dicen. No, yo me preocupo por mis hijos. Sus hijos van a estar bien, si usted está bien. Y para poder ayudar a otros, tiene que estar bien usted. Usted no puede amar a otra persona si no se ama a usted misma. Si usted tiene mucho odio o mucho rencor, eso es lo que esparce, eso es lo que transmite. Mucho odio, mucho rencor, mucha envidia, mucha hipocresía. Eso es lo que transmite. Cultivemos el amor. Cultivemos el amor. Y de esa manera va a disminuir eso. Porque miren, una cosa que es muy sutilmente suave, que poco lo detectamos, es las apariencias. Las apariencias falsas, hipócritas. Cultivando el amor, usted es más auténtico, más real, más verdadero, más natural. ¿De acuerdo? No, mi énfasis es en eso, en el autoconocimiento. Nuestra capacidad pensante, ya le he dicho, tiene muchos niveles. De menos a más. Capaces, capaces de hacer maravillas. Y si usted quiere heredar un buen futuro o una mejor calidad de vida a los suyos, a los dependientes o a los cercanos. No puede dar lo que no tiene, entonces tiene que cultivarlo en su interior, en su cabecita y en su corazón. Y eso hará muy potencialmente feliz a cualquier persona. Y de ahí viene la transparencia, la honestidad, la sinceridad, del agradecimiento al infinito. El agradecimiento a Dios, eso es, pero, complejo B12, para nuestro cerebro. Ser lo más auténtico, real y verdadero en el sentir ese agradecimiento a Dios. No es una norma social No es una norma de educación No es una norma de respeto hacia allá Es una necesidad imperiosa de nuestro interior Que la sonrisa sea natural Que el saludo sea auténtico Que su amistad sea transparente, honesta Todo eso alimenta Gracias, oye, no les puedo tomar muchísimo tiempo Porque es obvio Es obvio, no los puedo cansar, agotar Y esto no se trata de ninguna filosofía O académicamente complicado O que es solamente para personas académicas O que es un tema que a mí no me interesa No es cuestión de eso Es cuestión de Usted tiene una herramienta poderosísima Que es su capacidad pensante Y de ahí depende muchísimas cosas Muchísimas cosas Y ahí está ese potencial Solo los invito a descubrirlo El autoestima es una herramienta Que de muchísimos derivados Se puede explicar de diferentes maneras y formas Cuando usted satisface su necesidad individual Usted no puede satisfacer a otra persona Si no está satisfecho con su vida Con su interior Con su persona Y vuelvo y repito No puede dar lo que no tiene Ni tampoco puede ofrecer lo que no está en capacidad de dar No puede ofrecer si no está en capacidad de dar Ni tampoco puede ser hipócrita Fingiendo dar algo que no es cierto No es real Capitalice su vida Busque su pensamiento Desarrolle la autoestima Desarrolle el interés de su conocimiento Investigue Busque Por dónde y cómo Pero solamente de interés aquí Y como le digo Tenemos muchos niveles pensantes Y nos hemos quedado como en el primer plano A la norma A la tradición A la Costumbre Al hábito Cambiemos ese sentido Podemos Y debemos Para que nuestra vida sea más auténtica Más real Sí Bueno Me emociona este tipo de temas A mí Porque eso me fortalece Me ayuda Me compromete A interiorizarme A interiorizarme Y tratar de ser Lo más Honesto Franco Sincero Y transparente Con todas las personas Que el amar No sea una norma social El amar sea una necesidad Es una necesidad Individual Una necesidad personal El amor fortalece Te da Alimenta Te da energía Te da salud Te da salud El amar El amor Gracias Gracias Estimados amigos Son muy amables De su parte Mi interés es Si no No se trata De cambiar nada No se trata De corregir Afuera Solamente se trata De encontrar El tesoro divino El verdadero Y auténtico Tesoro Que tenemos Que es nuestra vida De un valor Incalculable No esperemos Estar agónicos Para entonces ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué querer corregir A última hora? Empecemos Ahora Empecemos Ahora Es una invitación Sana Sin costos Sin compromisos Solo Cultivar el amor En su corazón Es todo Es todo Bote todo Ese lastre Y basura Y Que anda En su cabeza Sane Bote Todo ese desperdicio Todas esas cosas Innecesarias Que anda ahí Aliméntese Positivamente Dele valor A su vida ¿Ok? Bueno Mis amores Eso es todo Por ahora Víjense Si Esa es la invitación De ahora Y siempre Vamos a hacer En esta temática Porque fíjense Que esto es Es interminable Porque esto Requiere mucho Digamos No esfuerzo Interés Despertar Es interés De conocernos De entender Interpretar A lo que le llamamos Vida Y saborear La exquisitez De la vida Y el valor Inmenso De la respiración Tesoro divino Que hay que cuidar ¿De acuerdo? Ahora sí ¿Ok? Mis amigos Es un tremendo gusto Es un tremendo gusto Pero si Nos vemos En otra ocasión ¿Verdad? La vida Tiene que ser Amena Es de tomarla Con gratitud Porque no sabemos No sabemos En qué momento Se nos vaya ¿De acuerdo? Amar Es Imperioso Es una necesidad Cultivar el amor En nuestro corazón Alimentar el amor A través de nuestro Sano Pensamiento Y nuestro corazón Para entender Lo que queremos Cuídense mucho Oye Hasta luego Sano 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 Sano